Putin y Merkel recuerdan la anexión de Crimea en sus respectivos discursos de fin de año. Para el presidente ruso, el retorno de Crimea al seno de Rusia será siempre un hito inolvidable. El amor a la patria es uno de los sentimientos más poderosos y edificantes. Se manifestó en su totalidad en el apoyo fraterno al pueblo de Crimea y Sebastopol, cuando firmemente decidieron regresar a casa. Este evento marcará siempre una página importante en la historia de nuestro país. La canciller alemana, en cambio, criticó en su mensaje de fin de año el desafío que planteó Rusia al orden europeo con su intento de ignorar el principio de autodeterminación en Ucrania. No hay ninguna duda de que queremos la seguridad en Europa junto con Rusia, no contra Rusia. Pero de lo que tampoco hay duda es de que Europa no puede ni va a afectar el denominado derecho del más fuerte, que viola el derecho internacional. Debido a la crisis en Ucrania, las relaciones entre Rusia y Occidente pasan por su peor momento histórico, desde la caída de la Unión Soviética.